Hola Boninot, bueno, voy a empezar este vídeo, ya podéis empezar a cambiarme el nombre a partir de ahora en vez de Tanotunindon me podéis llamar directamente el niño peligro me acabo de hacer un selfie según dos empresarias que han fundado una empresa que se llama Petito Sano el que ponía los nombres, por lo visto estaba de vacaciones es una empresa que se dedica a despiojar directamente tú llevas ahí a tu criatura o a tu abuela, da igual porque dicen que no entienden de edades ni de higiene del pelo los piojos esta gente se dedica a quitar piojos y dicen que cada vez hay más adolescentes que tienen piojos y después de un estudio que supongo que debe haber costado años han determinado que la causa de que los adolescentes cada vez tengan más piojos al contrario de lo que cree 3CTV o Inter Economía por ejemplo no es que voten a Podemos sino que son los selfies porque al echarse una foto pues juntan sus cabezas y al contrario de lo que piensa todo el mundo aunque realmente tampoco me ha interesado mucho bueno, los piojos ni vuelan ni saltan sino que se mueven rápidamente entonces claro, al juntar la cabeza con tu compañero o compañera o tu grupo de amigos pues los piojos como van rápidamente se te ponen en la cabecita bien, estas dos señoras han desmantelado el mundo de los piojos han montado una empresa que por lo visto funciona bastante bien y entonces yo pues querría hacer una aportación quizás les jodo un poco el negocio pero no sé cómo me gusta ayudar he pensado que por ejemplo The Found House o directamente cualquier compañía telefónica o cualquier marca de teléfonos Samsung, Apple podría hacer un pack y bueno pues prevenir esto y el pack consistiría pues por ejemplo tu teléfono móvil un palo de selfies que es un recogedor porque no tengo palo de selfie o sea así de triste y por supuesto vamos a hacer publicidad un peine mil púas de Philbit 5.45 es un regalo que yo creo que por ejemplo Apple se puede permitir todo esto en un pack y bueno pues tienes tu teléfono tu palo para llenarte de piojos y pues tu quita liendres o no sé bien desprende y arrastra liendres no tiene peine mil púas lo veis es un peine con puitas esto te lo pasas por el pelo y te vas quitando la liendres yo como a veces me hago selfies y junto la cabeza con gente y a veces incluso con animales pues ya me lo pillo y el próximo selfie pues luego por la noche cuando llegué a mi casa me lo paso y me quito todos los huevitos bien esto es un consejo es un un pack que podéis hacer esto es una idea mía gratis para vosotros si queréis mandarme no sé algún pequeño porcentaje del dinero que ganéis con este pack que incluso como mira podéis poner un recogedor en vez de un palo de selfie porque el teléfono se aguanta igual y bueno pues esto sé que me lo vais a me escribiré en mails agradeciéndomelo sobre todo mira si Apple lo hace tengo un iPad se me ha roto la pantalla si me lo queréis cambiar o quizás arreglármela o cualquier cosa mandadme un email porque sé que esta idea va a triunfar y si no lo hacéis vosotros bueno yo estoy empezando a fabricar un teléfono porque tengo un cerebro privilegiado y en el momento que mi teléfono pues esté en el mercado voy a lanzar este pack y voy a adelantarme a los tiempos porque el selfie es pues eso un piojador o un sistema de contagiar piojos y quizás incluso Philbit los que venden los peines en milpúas y colonias y tal estén detrás de la invención del selfie estas señoras aquí tienen mi homenaje y se merecen todo el respeto por haber descubierto pues eso la manera que los adolescentes se contagian de piojos pues nada un saludo y bueno si queréis aportar dinero yo no yo no pido como Dalas Revit para hacer vídeos más espectaculares y tal no yo es por un proyecto propio y poder lanzar mi pack con mi teléfono mi recogedor y y mi peine milpúas en este caso de Philbit pero bueno si hay alguna marca que esté interesada pues me mandáis un mail o por twitter o lo que sea y pongo vuestro peine milpúas o vuestra colonia o bueno ya llegaríamos a un acuerdo pues nada un abrazo muchas gracias perdón por por publicitar mis negocios o mis invenciones y bueno nos vemos nos vemos en el próximo vídeo y un abrazo muy fuerte bolinados